Hace tiempo que yo voy soportando el dolor en mi fiel corazón Hace tiempo que yo vivo esperando por ti Sin poder olvidarte Si hasta en mis ojos se nota la tristeza Y se bien lo sé muy bien que tú sientes lo mismo Y quisiera expresarte mi cariño Y decirte tantas cosas que quedaron por decir Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Con todas tus manías de hacer míos tus sueños Es que te quiero a ti, te quiero a ti No puedo negar lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar Que a tu lado no hay temores ni secretos Un momento cruzó por nuestras vidas Qué fácil era haber dicho Lo siento Perdonarnos es la única salida Y realizar todos los sueños que quedaron por vivir Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Con todas tus manías de hacer míos tus sueños Es que te quiero a ti, te quiero a ti No puedo negar lo que siento Solo quiero gritar Solo quiero gritar Que más yo te quiero amor Que a tu lado no hay temores ni secretos Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Esperando por ti, sufriendo por ti Añorando el momento que vuelvas a mí Te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Soledad significa no estar a tu lado Y estoy desesperado Es que te quiero a ti Te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Porque un beso como el que me diste Que nunca me lo andas Más de caña Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Me falta el agua, el sol, las estrellas Si no estás tú Es que te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero amor, te quiero Por los bellos momentos, gracias amor Y sigo esperando otro encuentro Música 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 Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Solamente una vez amé la vida Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero te fuiste de mi mi querida Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Quiero tenerte cerquita y gritarte que eres mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Devuélveme la alegría Música 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 Gracias por ver el video.